Porque sé que sos un pibe, fuera de broma lo digo, esto fuera de broma y fuera de todo sarcasmo, sos un pibe despierto, sos un pibe inteligente, y te quiero hacer una pregunta porque me podés ayudar, justamente en el tema del canon, ¿cómo vos sabés que los libros que forman parte del Nuevo Testamento son los que deben estar ni más ni menos? ¿Cómo identificás a un libro como inspirado? ¿Cómo haces vos? Para identificar, che, mirá, este es un libro inspirado y este no lo es, ¿cómo haces? Por el principio de no contradicción, fue uno de los principios que utilizó Orígenes y utilizó Jerónimo de Estridón para hacer la medición del canon. Si un libro no se contradice con otro, ese es inspirado. Exactamente, y no hablamos de contradicciones subjetivas, sino hablamos de contradicciones objetivas, anacrónicas y totalmente fuera de la tradición hebrea que se pueda constatar. Por ejemplo... ¿Eso quiere decir que todos los libros que están fuera del canon del Nuevo Testamento contradicen de alguna manera al Nuevo Testamento? Todos los libros que no fueron reconocidos por los judíos... No, 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 estamos hablando del Nuevo Testamento, ya la opinión de los judíos a nosotros ya poco nos importa en ese caso. Te pregunto particularmente del Nuevo Testamento, vos me estás diciendo, bueno, la forma de identificarlo es, che, no tiene que contradecir los libros... Ok, bien, fantástico. Entonces, ¿eso quiere decir que todos los libros que quedaron fuera del canon del Nuevo Testamento de alguna manera contradicen a los libros que forman parte del Nuevo Testamento? Sí, porque, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro, cuando Pedro sale, dice el Apocalipsis de Pedro que cuando Jesús resucitó era un hombre alto, que sobrepasaba las nubes, y a su alrededor habían dos varones que sobrepasaban las nubes. Eso contradice las cuatro versiones de la resurrección. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bajo el principio de la no contradicción, fue descartado Pedro como un libro inspirado por esa revelación. Y también el Transitus Marie fue rechazado en el decreto gelasiano para decir que todo aquel que saque doctrina de este libro sea condenado con el anatema indisoluble. Es indisoluble. Ok, entonces, entonces, todo libro que contradiga al Nuevo Testamento no debe ser considerado palabra de Dios, pero aquel que no lo contradiga es palabra de Dios. No, lo que ya ha sido recopilado en el canon del Nuevo Testamento tenemos por palabra de Dios. Y qué coincidencia que sí son los mismos libros tanto para evangélicos como católicos. Sí, totalmente, obvio, obvio, es que estamos de acuerdo que son los mismos libros, simplemente la razón por la que uno considera que estos libros son inspirados es completamente distinta. Ahora, a lo que yo voy, y ya te dejo continuar, sí, obvio, existen libros que evidentemente contradicen al Nuevo Testamento, tanto en hechos históricos, en la descripción de cómo ocurrieron los hechos, como también en las ideas o filosofía que comunican. Evidentemente, y no estaríamos en desacuerdo decir que esos libros no tienen que formar parte del canon. Claro que estamos de acuerdo respecto a eso. Ahora, eso no quiere decir que todos los libros históricos del cristianismo primitivo contradicen el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón por la que muchos de los documentos que forman parte del corpus de los padres apostólicos están fuera del Nuevo Testamento? ¿Qué es porque contradicen el Nuevo Testamento? Me parece que si leemos el corpus de los padres apostólicos, no vamos a encontrar contradicción al Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué debería ser descartado? Segundo principio, uno, el principio de la no contradicción. Segundo principio, el cual fue respetado el canon del Nuevo Testamento que hayan sido escritos por las personas que vieron, por lo menos al Señor Jesucristo, vivieron con él o fueron sus discípulos. A pesar de que... Como Lucas. Exactamente, o como Pablo, ¿no? O como el autor del libro de Hebreos. Era contemporáneo de los apóstoles. ¿El autor del libro de Hebreos caminó con Jesús, vio a Jesús y demás? Está atribuida la inspiración de los hebreos porque cumple con el principio de la no contradicción del mensaje de Jesucristo. Ok, para, para, para. Ok, pero para. Entonces, ¿con el cumplimiento de un solo principio es suficiente para nombrar un libro como palabra de Dios o tenemos que cumplir más principios? Por lo menos tienen que pasar dos principios. ¿Según quién? ¿Quién es el que dice que por lo menos tienen que ocurrir dos principios? Bueno, esto lo, esto, 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 esto en la alta academia, este... ¿La alta academia es la que establece eso? Eh, ahora conocemos que sí, de repente antes la gente no podía conocerlo, ahora conocemos que sí, pero, este, Orígenes de la Alejandría ya nos hablaba de esto, Irineo de Lion nos habla un poco de esto, este, es un tema extenso porque yo... Me podrías, me podrías, me podrías señalar, mira, tengo justo acá cerca la obra de Irineo de Lion, me podrías señalar dónde Irineo de Lion dice que por lo menos dos principios tengan que cumplirse para poder identificar a un libro como palabra de Dios, me podrías señalar dónde lo dice? Cuando él refutaba, cuando él refutaba los gnósticos, los gnósticos alegaban de que la palabra de Dios tiene que hacer algunas experiencias espirituales y especiales que ellos solo vivían, y Orígenes dice que mientras lo que ustedes, este, sostengan y crean no se encuentren sostenidas en la escritura, este, no pueden ser, este, atribuidas... Irineo, me interesó lo de Irineo porque lo tengo acá a mano, ¿me podrías señalar dónde Irineo dice que por lo menos estos dos principios o dos principios tienen que cumplirse para ser considerados palabra de Dios? Él no te va a decir, hay este principio, y de hecho a los otros no te lo van a decir, es lo que ahora conocemos que fueron los principios que se establecieron, pero ellos no hablan en sí mismos. ¿A partir de cuándo lo conocimos a eso? ¿Disculpa? ¿A partir de qué momento lo conocimos a eso? Bueno, por ejemplo, ¿tú sabes quién fue el cardenal Francisco Cisneros de Jiménez? Lo escuché hablar, pero no conozco su vida. Escuché alguna mención de él, pero no conozco su vida, te soy honesto. Él escribió la Biblia políglota complutense en el año 1517, dicho sea de paso en un año que Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg. En su prólogo al lector, Francisco Cisneros de Jiménez, quien fue el cardenal de la iglesia católica, él dice que los libros que están fuera del canon son estos, y empieza a enumerar a Macabeos, a Judith, y a los siete libros que hasta ese momento se conocían como libros fuera del canon, ya que el nombre de Eutero canónico fue atribuido por Sixto de Ciena en el siglo XVI. No sé si lo sabías. Pero Cris, no me estás respondiendo la pregunta. Yo voy a estar de acuerdo con vos, Cris. Ojo, yo voy a estar de acuerdo que había personas que no estaban de acuerdo respecto a qué canon, o sea, cuántos libros debían formar parte del canon. Eso yo voy a estar de acuerdo, de hecho lo dije ahora en mi reacción al debate. Reitero, Cris, ¿a partir de qué momento en la historia es que nos hemos dado cuenta que eran estos los principios empleados, y que particularmente al menos dos principios debían ser aplicables a un documento para ser considerado inspirado dicho documento? ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Bueno, esto viene ejecutándose desde que aparece, más que aparece, podemos conocer lo que es la exégesis y la interpretación bíblica. Haciendo un estudio de los padres de la iglesia, hemos podido rescatar estos principios. ¿Y por qué te hablo del sacerdote, perdón, del cardenal Francisco de Cisneros? Porque él habla de un fuerte principio que ahora nosotros podemos recopilar, es que sería un tercer principio de que no el magisterio y los concilios y la discordancia o el desacuerdo que había cerca del canon, habla fuertemente de que no estaban realmente unidos en cuanto al canon. Es algo, reitero, es algo que te estoy dando la razón, pero yo te lo estoy dando la razón a eso, Cris. Sí, nosotros extraemos en base al testimonio de ellos. ¿De quién? ¿El testimonio de quién? Este es un principio que tienen que seguir, es que nosotros sustraemos esos principios por el mismo testimonio de ellos. Pero para volver al tema, yo te decía... ¿A ellos a quién te referís con ellos, para entenderte? A Orígenes, a Irineo de Lion. ¿Para vos la opinión de ellos es válida? A Atanasio de Alejandría y a Jerónimo de Estridón. Para vos la opinión de estos autores es válida, es importante, es confiable. Para nosotros la opinión de estos padres de la iglesia, excluyendo orígenes porque fue excomulado después de muerto, y eso es algo que le debes, creo, a Salvador Barragán, te lo digo por entre paréntesis... Le tenés mucho cariño a Barragán, ¿no? Es mi amigo. Sí, 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 obvio. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Bueno, pará, 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 pará. Yo te hice una pregunta. Che, para vos, estos autores que acabas de citar son de vital importancia, ¿no? Son confiables. Históricamente, pueden dar testimonio de que la iglesia católica no estaba en uniformidad con respecto al canon, y es por esa falta de uniformidad es que sacamos los principios en los que ellos se basaban para decir lo que decían, por ejemplo... Claro, estos autores, el testimonio histórico de estos autores básicamente refleja lo que era una realidad en cuanto a creencias del cristianismo primitivo. Eso es lo que estás queriendo decir. Fuertemente, fuertemente. Bien. Sería bueno que también a estos autores les tenga la misma estima cuando hablan de otras doctrinas, ¿no? Como por dar un ejemplo, un tema que vos querías charlar, ¿no? El tema de la transubstanciación o la sucesión apostólica y cosas por el estilo. Pero pará, pará, pará. Para poder entender de entonces, me mencionaste dos principios. El principio de no contradicción, me dijiste, o sea, que un documento no puede contradecir a otro. Yo estoy de acuerdo. Un documento que contradice lo que enseña la escritura o lo que ya sabemos que es un libro inspirado, claramente no puede ser inspirado porque es el Espíritu Santo que lo inspira. Entonces, no lo puede contradecir. Estoy de acuerdo con vos en eso. Ahora, lo que yo te digo es, ese principio por sí solo no puede identificar a un documento como inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque hay un montón de escritos que no contradicen la escritura, pero que no necesariamente deben ser considerados palabra de Dios o inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vos me decís, no, pará, pará. Hay otros principios o criterios, podríamos llegar a decir. Bueno, uno de ellos es su autor. ¿Quién fue su autor? Me dijiste, bueno, alguien que haya conocido a Jesús, que haya caminado con Jesús y cosas por el estilo. Te digo, bueno, está bien, me parece válido, pero ese principio también por sí mismo no parece indicar qué libro debe ser considerado palabra de Dios y qué libro no, dado que hay muchos autores en el Nuevo Testamento que parece que no aplica, que no cumplen este criterio que me estás señalando. Entonces, acá nos descubrimos un segundo criterio. Ok, ¿hay un tercero? El libro de Hebreos fue escrito alrededor del año 60. ¿Quién fue el autor de Hebreos, sin margen de duda? ¿Quién fue? No hay un consenso unánime para atribuirlo a Pablo, pero el consenso más general se lo atribuye a Pablo por la forma de escritura, por la forma de salud y por la forma de despido. Claro, pero cuando nosotros hablamos de un criterio, cuando estamos presentando el caso de un autor, como criterio necesitamos tener certeza respecto a quién fue el autor, porque si no, no podemos aplicar el criterio. O sea, vos me estás diciendo, estamos hablando, ojo, estamos hablando de la salud espiritual de los cristianos, y esta salud, según el protestantismo, se recibe únicamente por medio de lo revelado en las escrituras. La escritura es la autoridad. Bueno, ok, entonces no es un tema menor. Por ende, ¿qué libros deben formar parte del canon del Nuevo Testamento? Es de vital importancia ser lo suficientemente rigurosos. Entonces, si vos me vas a decir que un criterio para identificar un libro inspirado es su autor, pero no tenemos certeza quién fue el que escribió Hebreos, me parece que es un problema ese. No, no, nosotros no hemos cerrado en ese sentido. El Hebreos no se descarta como un libro cuyo autor haya sido contemporáneo de los apóstoles, o incluso como discípulo de Cristo. Es por eso que se considera Hebreos como un libro aceptable, porque está dentro del tiempo donde los discípulos... Lutero no pensaba así, ¿no? ¿Sobre Hebreos? Sí. El Lutero tenía un pensamiento muy particular acerca del canon, que no sigue la regla hoy en día de la Iglesia Evangélica, como tú comprenderás. Pero, este... ¿Dónde puedo encontrar esa definición de la Iglesia Evangélica? Esta regla, vos me estás diciendo, Lutero no seguía esta regla que sigue la Iglesia Evangélica hoy en día. ¿Dónde puedo encontrar esa definición oficial o formal de la Iglesia Evangélica que establezca estos criterios para identificar los libros? En la confesión de fe de Belga, que de hecho fue donde elaboraron el canon antes que... ¿Esa confesión es vinculante para todo el mundo protestante? En cuanto al tema del canon, sí. Porque enumera los mismos libros de los judíos, y el mismo número que ustedes tienen en el Nuevo Testamento. Y esta confesión de fe de Belga es más antigua que la promulgación del Concilio de Trento. ¿Tú sabías que en el Concilio de Trento se dogmatizaron de forma oficial los siete libros apócrifos? ¿Es una pregunta retórica o una pregunta que me haces a mí? Sí, quería saber si la sabías. Sí, 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 sí. Perfecto. Y el Concilio de Trento es mucho más... No es que tenga 200 años, tiene unos años nomás, unos años, unos dos o tres años, y más antigua que la confesión de fe de Belga, donde le aponen la confesión de fe de Belga, confesión reformada, evangélica. Ya se habló del conjunto total de los libros, tanto del antiguo como del otro. Yo no tengo un problema con esas cosas. Particularmente yo no tengo un problema de cuándo particularmente es que el Concilio expresó formalmente un dogma de fe. Yo no tengo problema en cuanto al tiempo, dado que independientemente del momento en la historia, en el que lo haya hecho, la clave está en quién fue que lo hizo. Y para mí la autoridad de la Iglesia, independientemente del tiempo en el que lo haya dicho, es fundamental. Claro, por eso te decía eso, porque yo en realidad no subí a interrumpir tu análisis. No soy tanto de... Pero es que me encanta esta conversación. Me encanta y vos me estabas pidiendo tener una conversación. Me encanta. Perfecto. Perfecto. A lo que yo iba, estimado Santi, es que el Señor Jesucristo también nos habla de la poca probabilidad de que los mencionados libros apócrifos, porque así es como se conocían, este nombre no fue cambiado sino hasta Sixto de Siena. Sí, igual el tema, yo te estoy honesto, Cris, en el tema de los deuterocanónicos o apócrifos, si querés decirle, no tengo problema en cuanto al título, yo mucho no podría aportar porque conozco muy superficialmente el tema. O sea, sí, lo que yo te digo... Estoy viendo que estoy haciendo alusiones muy objetivas acerca de la ponencia de mi amigo Charles. ¿Cuál fue la alusión objetiva que hice? Cuando dices que se ha pegado un tiro en el pie, o sea, si realmente no conoces mucho del tema, ¿por qué haces esas alusiones objetivas? No, 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 porque él hizo referencia a la autoridad de la iglesia. Entonces, ahí yo no te... La escritura se vale de la tradición apostólica, la escritura se vale de la tradición apostólica y se vale de la historia siempre y cuando esta no contradiga la sola escritura. Claro, pero ¿qué crees respecto a la sola escritura? ¿No es que la escritura es la única autoridad o la suprema autoridad? Vemos que la escritura es la única autoridad infalible y la suprema autoridad para determinar todo lo que los concilios nos digan y todo lo que los padres de la iglesia hayan escrito. Tienen que pasar el filtro de la escritura. Bien, buenísimo. Cuando estamos discutiendo el tema del canon, cuando estamos discutiendo particularmente el tema del canon, no te queda otra más que refugiarte en la autoridad de la iglesia. Es por eso que si no te refugias en la autoridad de la iglesia, te estás pegando un tiro en el pie. Justamente estaba hablando de esos tiros en el pie que tú dices y hasta notaste. Mira, ¿te querés que te lo muestre? Te lo muestro, te lo muestro. ¿Cuál es la razón por la que mi amigo Cristian Izquierdo cree que Tercera de Juan es inspirada por Dios? Ya, porque cuando el autor se refiere al anciano gallo, ya se había pronunciado así también del anciano a gallo, así se identifica Juan. Juan se identifica como anciano en su segunda epístola y también se identifica como anciano en la Tercera Carta a Juan. Además, ese libro de Tercera de Juan vino en conjunto y fue aceptado tanto por orígenes y fue aceptado tanto por Jerónimo. Ahora, nosotros sí podemos reconocer que... ¿Estás a un paso de aceptar el catolicismo? No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Nuevamente, para hablar de la escritura, de la inspiración de las escrituras, estás apelando a la autoridad de la tradición. En el Nuevo Testamento, tanto evangélicos como católicos tenemos el mismo canon, así que no sé por qué. No, pero es que estamos de acuerdo respecto al canon. Yo lo que te pregunto a vos es ¿cuál es la razón por la que aceptás el canon? Y es ahí donde diferimos, porque yo me refugio en la autoridad de la iglesia. Yo quiero saber cuál es la razón objetiva. Porque, mirá, mirá, este es el punto importante. ¿Cuál es la razón objetiva? ¿Cuál es el punto de referencia objetivo por parte del evangélico para saber, saber y no equivocarse respecto a que en el Nuevo Testamento estos 27 libros que lo componen son palabra de Dios que no sobran libros ni que faltan libros? ¿Cuál es esa razón objetiva? Bueno, yo me refugio en la autoridad de la iglesia. ¿Vos en qué te refugias? Nosotros nos refugiamos en la autoridad de la misma escritura y del principio de no contradicción y del principio de justamente que los que fueron y escribieron los libros fueron contemporáneos o discípulos directos de Cristo. ¿Te refugias en la escritura? ¿Dónde está en la escritura el listado de libros que debe componer el canon del Nuevo Testamento? Hubieron libros que la iglesia rechazó por obvias razones bajo los principios que te había comentado. ¿Para vos es importante que la iglesia rechace? Sí, pero ¿por qué es autoridad? No, no, no. En este sentido te lo digo. ¿La iglesia no se pudo haber equivocado? De hecho, se equivocó varias veces. ¿Y entonces por qué es importante que lo rechace o que acepte ciertos libros? ¿Permites ir a la parte donde te voy a explicar por qué? Dale, el Nuevo Testamento, acuérdate. El Nuevo Testamento te doy todo el tiempo que quieras. Estoy hablando de la prueba de que el magisterio no era confiable. Es justamente los tiros en el pie que tú mismo estás apuntando. Cada tiro en el pie que supuestamente estabas apuntando diciendo tú mismo que no eres experto en el tema, pero si eres experto apuntando los tiros en el pie, te lo digo con mucho respeto, me parece que es una contradicción de argumentos. Porque si no eres experto en un tema, ¿cómo puedes apuntar de forma objetiva lo que tú crees que está errado sobre un tema que tú mismo dices que desconoces? Porque puedo tener un desconocimiento histórico respecto a algo, pero puedo ser sensato en cuanto a lógica y en cuanto a identificar si hay falacias en un argumento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, eso hace una persona que sabe los detalles de forma experta sobre el tema. Pero bueno, o sea, ahí podemos ver, la gente misma se puede dar cuenta de eso. Lo que yo quería justamente señalar era eso. Lo que tú estás apuntando justamente juega en contra del magisterio. Porque tú estás apuntando la falta de unidad que había en el pensamiento de Jerónimo de Estridón, en el pensamiento de Atanasio de Alejandría, en el pensamiento de Cirilo de Jerusalén, en el pensamiento... En ningún momento argumenté eso. ¿Podés retroceder el video? En ningún momento argumenté eso. No, no estoy diciendo que lo argumentaste. Estoy diciendo que aunque no conozcas, ellos también apoyaban el canon sin aceptar los siete libros. No me estás entendiendo, Cris. Nuevamente, nuevamente. Yo necesito saber... Pero para, 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 Cris. Porque no me estás entendiendo y te me estás desviando nuevamente. Yo te estoy diciendo, respecto al canon del Nuevo Testamento, cómo un evangélico como Cristian Izquierdo sabe objetivamente que estos 27 libros son los que deben formar parte del canon, que son los únicos inspirados del Nuevo Testamento, que no sobran ni faltan libros. ¿Cómo lo sabe Cristian Izquierdo esto? Porque fueron los primeros escritos que respetaron los principios que ahora conocemos, por los que se puede aceptar los libros del Nuevo Testamento que tenemos. El principio de la no contradicción, el principio de que hayan sido personas contemporáneas, a Jesús o a los discípulos, y el principio que justamente son totalmente cristocéntricos y no rechazan el mensaje del Evangelio. Ahora, acá no podemos acudir al magisterio. ¿El hecho de que haya sido escrito por personas contemporáneas a Jesús lo vuelve palabra de Dios? Mientras respeten el principio de la no contradicción. O sea, si un escritor era contemporáneo a Jesús y no contradecían su documento escrito al Nuevo Testamento o a otros libros ya identificados como inspirados, ¿eso lo vuelve un libro inspirado? Y que sean obviamente creyentes de Jesús. Ok, entonces, pará. Entonces, ¿cómo identificamos un libro del Nuevo Testamento? El autor tiene que ser contemporáneo a Jesús. Sus escritos no deben contradecir lo que ya otros libros inspirados dicen. Y además, me dijiste ¿cuál era el tercer punto? Acá es donde la escritura se empodera porque mientras no contradigan la escritura, la escritura sigue siendo la autoridad infalible para determinar que esos libros sean inspirados. No el magisterio. A ver, repétimelo. No te llegué a entender. ¿Cómo es? Aquí es donde la escritura se empodera porque mientras un principio sea que no se contradiga la escritura misma, la escritura misma sigue determinando su autoridad final sobre ellos mismos, incluso en el tema del canon. Entiendo. Por eso te decía, pero si vamos a los concilios y a los concilios locales y a los concilios ecuménicos, encontramos una total contradicción, ya que el concilio de Cártago decía una cosa y el concilio trulano decía otra cosa respecto al canon de los libros. Ya que el concilio de Ipona... Pero en el video acabamos de ver que supuestamente el concilio de Cártago no es que no es ecuménico y vinculante. No, por ejemplo, el quinisexto concilio de Trullo... ¿Vos estás de acuerdo? Viste que en el debate acaba de... Dijo el muchacho, tu amigo, dijo que los concilios por no ser ecuménicos no eran vinculantes. ¿Vos crees que los concilios ecuménicos son vinculantes? Esa parte justamente es de la que estoy hablando. Esa parte pone que el magisterio. ¿Por qué? Porque ahí te voy a dar cuenta que la iglesia creía en un canon donde no estaban presentes los siete libros apócrifos en conjunto y lo daban como palabra de Dios atribuyendo peso a la tesis evangélica y poniendo en jaque a que la iglesia en ese momento tenía una opinión unánime y que estaba unida respecto a la inspiración de estos libros. Los concilios ecuménicos ¿son vinculantes, Cris? Para nosotros los evangélicos no necesariamente. No, no lo son. Tú sabes que no, pero lo que... Y entonces, ¿por qué trajo a colación el caso de lo vinculante del concilio ecuménico si no son vinculantes para ustedes? Porque históricamente podemos ver la gran contradicción que han tenido los concilios locales y los concilios ecuménicos respecto a este tema. Los cristianos antiguos también creían como ustedes que los concilios ecuménicos no eran vinculantes. Por ejemplo, Jerónimo de Estridón cuando le piden que traduzca la Vulgata a un texto en latín un poco más elocuente porque antes estaba la Betus Latina por si no lo sabían. Hay gente que dice que Damas o trajo la Biblia al pueblo. Es falso. Cuando tradujo la Betus Latina no quiso traducirlo desde los papiros originales. Se tuvo que ir directamente al hebreo y al toparse con el hebreo Jerónimo de Estridón escribe cuatro prólogos en la Vulgata Latina que fueron retirados ya. Reitero la pregunta, Cris. Te reitero la pregunta. ¿Los cristianos creían que los concilios ecuménicos eran vinculantes, sí o no? ¿Tú creías que Jerónimo no era cristiano? Estoy respondiendo con un cristiano. No, no, te pregunto honestamente te hago la pregunta. O sea, para los cristianos los concilios ecuménicos ¿eran o no eran vinculantes? No lo eran. Para nosotros no son vinculantes. Claro, pero ustedes no son el cristianismo primitivo. Ustedes nacieron en el siglo XVI. Te estoy preguntando cristianismo primitivo. Para el cristianismo primitivo. Para los cristianos primitivos de la época de los concilios. ¿Los concilios eran vinculantes, sí o no? ¿Los concilios ecuménicos eran vinculantes, sí o no? No. ¿Por qué crees que Oriente se dividió de Occidente? Está bien, está bien, está bien. Está bien. No, no eran vinculantes. Para los primeros cristianos los concilios ecuménicos no eran vinculantes. Tiene una razón. ¿Por qué crees que Oriente se dividió de Occidente? ¿Por qué creo que Oriente se dividió de Occidente? No, 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 no sé. A ver, ¿por qué? Justamente porque los concilios católicos ecuménicos de la Iglesia Católica Romana no están reconocidos en su totalidad por Oriente. Pero, campeón, la Iglesia Ortodoxa considera que los primeros siete concilios ecuménicos son vinculantes y de hecho los únicos dado que ellos se separan de la Iglesia Latina. Pero un ortodoxo levanta la mano y te dice, campeón, discúlpame, perdóname por diferir contigo, pero los concilios ecuménicos, los primeros siete concilios ecuménicos los consideramos vinculantes hasta el día de hoy. Los católicos romanos, sí, los evangélicos, no. No, 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 pero pará, 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 porque vos me hablaste de la separación de la Iglesia de Oriente, discúlpame, genio, pero, o sea, te lo digo con todo respeto, te lo digo, habla con cualquier ortodoxo y el ortodoxo te va a decir los primeros siete concilios ecuménicos son vinculantes hasta el día de hoy para nosotros porque fue durante el tiempo donde la Iglesia estaba unida, entonces los concilios eran vinculantes, genio. ¿Tú sabes en qué concilios se trató el tema de la Filioque? No soy muy bueno en los concilios, no recuerdo en particularmente cuál, te soy honesto, no recuerdo. Si no eres bueno y experto en el tema, ¿por qué puedes ver si no soy bueno y experto en el tema? ¿Por qué querés debatir conmigo? No entiendo entonces por qué. No, 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 yo no subí a debatir contigo. No, pero vos me lo pediste. No, no me lo pediste. No me lo pediste vos. Ahora esta es tu respuesta a mi propuesta de debate. No, 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 yo lo que te digo es si me considerás lo que soy, porque no soy, no soy experto, pero si me tenés en tan baja estima, ¿por qué me pedís debate? Te voy a responder, te voy a responder, te voy a responder esto primero que me estás diciendo. Yo te, yo te, yo te pedí un debate y tú me respondiste después que no eras bueno para debatir. No, yo no dije eso. Tengo el video y tengo los mensajes, yo nunca dije eso. Tú dijiste que no estabas en este tema específico tan calificado. Tampoco dije eso, ¿por qué pones palabras en mi boca que yo no dije, Genio? Este, si te gustas, te lo puedo, mira, no soy de leer conversaciones privadas, pero si tú, si tú me das el permiso, si querés, si querés, yo te muestro el video en el que hablamos por primera vez para que entiendas cuál fue mi punto. Yo lo que te dije, mira, para que prestes atención, porque hay veces que siento que no me oís. Porque yo no estoy pidiéndole un debate a una persona que yo no creía y que yo no creía que estaba preparada. Yo te dije, vamos a debatir este tema y tú me respondiste, no estoy preparado en el tema y yo lo respeté. Sí, pero preparado en qué? Preparado en qué yo te dije? Respecto al tema de la Eucaristía. No, yo no te dije eso. No me dijiste eso. No, lo tengo grabado, si querés te lo mando, no tengo ningún problema, no te dije eso. ¿No ves que a mí se me hace, Cris, con todo respeto te digo, a mí se me hace que vos no me estás escuchando. Yo lo que te dije fue, en el tema de la Eucaristía, yo no estoy preparado filosóficamente, yo te dije, Cris, yo no estoy preparado filosóficamente para tratar el tema de la transubstanciación, porque entiendo que el tema que vos pretendías debatir no solamente es histórico, no solamente es bíblico, sino también es filosófico. Y yo lo que te dije fue, no estoy preparado filosóficamente, si querés te mando el video, no tengo ningún problema, filosóficamente para debatir ese tema. Entonces, con todo respeto, Cris, te digo, hay veces que con el deseo de querer hablar no se escucha lo que el otro dice. ¿Se entiende? Ok, mira, no te preocupes, entonces comprendo que sí lo vamos a llevar a cabo. No, yo no quiero debatir con vos, pero en ningún momento yo quiero debatir con vos. ¿Vos me pediste un debate? Yo te dije, mira, yo debates formales no doy, vos sos el que quiere interactuar conmigo, mira, te estoy dando el espacio, yo te prometí que te iba a dar el espacio, te estoy dando el espacio. Acá estás, Cris. El problema, pues, cuando no tenemos un moderador, siempre hay eso de me impongo sobre al que invito a dialogar. Mira, permítame expresarme, yo te pregunto, ¿te parece? Ok, yo te digo, ¿no? ¿Vos te consideras un experto, Cris? No, no me considero un experto, pero sí. Pero entonces, ¿por qué me criticás a mí? Porque aún sin ser un experto podemos hacer debates con un moderador respetando tiempos de forma equitativa. Esas son las reglas de un buen debate. Bueno, pero para, 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 vos me dijiste, vos me dijiste, ¿cómo vos podés decir que se pegó un tiro en el pie si no sos un experto en el tema? Yo te pregunto, ¿vos sos un experto en el tema? No. Y entonces, ¿cómo podés adoptar una postura? Es que sí, porque aunque no seas un experto en el tema puedes debatir, porque en un debate puedes aprender y en un debate estás sujeto a un moderador que te controle el tiempo para que no digas para, 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 para. Porque, aunque, porque Cris, aunque uno no sea un experto puede identificar falacias lógicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Puedes aprender de un debate también. Pará, pará, pará. ¿Podés identificar falacias lógicas aún sin ser un experto en un tema? Puedes identificar supuestas, supuestas falacias lógicas, pero no creo que sean tan objetivas. ¿Podés hacerlo sí o no, Cris? Dale, que no te cueste tanto decirlo. No, 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 si no eres experto en ese tema, no puedes, no puedes identificar supuestas falacias de forma objetiva. Ok, ok. ¿Eso también aplica para vos, Cris? Aplica para todos. Ok, entonces, ¿cómo vos sabés de que estás en la postura correcta? ¿Y cómo sabés que en este caso el exponente católico está equivocado? Si vos sin ser experto no podés identificar falacias lógicas. eso justamente lo define un debate. Cuando sometes tus argumentos inexpertos a debate frente a los argumentos supuestamente inexpertos en debate con otra persona, aceptas un moderador y reglas ¿Vos me estás proponiendo entonces un debate entre inexpertos? Considero que eres una persona como tú mismo lo has dicho, que sabes hacer bueno, identificar buenas falacias lógicas y tú mismo le atribuyes eso. ¿Vos considerás de que eso es aplicable? ¿Vos considerás de que yo atribuyes identifico buenas falacias lógicas? Yo considero que me estás siendo honesto conmigo y no me estás mintiendo cuando dices que sabes identificar falacias lógicas, ¿verdad? Pero sí, totalmente estoy siendo honesto. Ahora, Cris, ¿vos me estás proponiendo un debate entre inexpertos? Si tú consideras que eres inexperto en este tema, ¿Vos sos experto? Me estoy preparando en el tema. ¿Sos experto? No. Entonces, no hay término medio. O sos experto o sos inexperto. Yo soy inexperto. ¿Vos qué sos? ¿Experto o inexperto? Lo que veo es que son argumentos para justificar el hecho de no querer debatir con un moderador. No, no, es que honestamente yo debate con el moderador no lo hago pero porque soy inexperto, Cris. Yo lo reconozco. Vos no lo querés reconocer. Tranquilo, campeón, no va a afectar tu identidad. Decí, soy un inexperto y estamos todos bien. Mira, te voy a dejar algo en claro. No afecta a mi identidad que tú reconozcas que no estás preparado para llevar un debate con moderador. No, no, no. Yo te dije, no estoy preparado filosóficamente para tratar el tema de la Eucaristía. Ok, está bien. ¿Vos lo estás? ¿Vos lo estás? Estoy preparándome en eso. No, 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 para, filosóficamente Cristian Izquierdo hoy está preparado para debatir el tema de la Eucaristía. ¿Quieres hablar de niveles? ¿Qué te parece si hacemos algo? Estamos en el mismo nivel, podemos debatir. ¿Somos los dos inexpertos? Somos los dos inexpertos. Estás proponiendo un debate entre inexpertos. No tienes excusa ahora. No, pero para, 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 estás proponiendo un debate entre inexpertos. Si tú te consideras así, ¿Y vos cómo te consideras? Me considero una persona que se está preparando Bueno, pero pará Cris, no es tan difícil Estás en un problema, Cris Porque con todo respeto te lo digo Vos no te estás haciendo cargo de lo que sos Yo me hago cargo de lo que soy Yo soy un inexperto, che Y dado que soy un inexperto Me parece que no ha lugar un debate formal Porque soy un inexperto Simplemente soy un youtuber que reacciona Y que me parece que con sentido común Puede identificar lo que es una falacia y lo que no Ahora vos, Cris Me parece con todo respeto y te dejo hablar Tenés muy alta estima de vos mismo Y te cuesta decir Bueno, sos un inexperto, sí o no ¿Sabes por qué? Porque quiero debatir contigo ¿Sos un inexperto, sí o no, Cris? Soy un inexperto que está en preparación Bueno, pero lo sos Bien, entonces estás proponiendo un debate Entre inexpertos, ¿ok? Es que lo que pasa es que hay algo, Santiago Tú dices que eres inexperto Sin embargo, haces críticas muy fuertes En contra de los evangélicos Cada vez que ves sus debates Comprendo yo que tienes la suficiente información Para hacer esos análisis objetivos Por dar un ejemplo, yo te estoy haciendo ahora Estoy sacando una conclusión contundente Respecto a tu postura Cris, vos no podés justificar Por qué es que tercera de Juan Es palabra de Dios Mira, es contundente Y te lo digo en la cara Y te digo Todos los principios que vos me estás presentando O criterios que me estás presentando Vos sos consciente Que son insuficientes para identificar Un documento como inspirado Vos lo sabés Y te lo estoy diciendo en la cara Y estoy siendo contundente No Los principios justamente exteriorizan La canonicidad de un libro ¿Qué criterios cumple tercera de Juan? ¿Qué criterios? ¿Qué principios cumple tercera de Juan? Para nosotros, sin lugar a dudas Saber de que tercera de Juan Es inspirado por el Espíritu Santo ¿Cuáles son esos principios? Que se identifica el mismo autor Con el mismo sobrenombre El anciano Hacia Gallo ¿Sí? De que utiliza el mismo estilo literal Y que estaba en la misma nomenclatura De las tres cartas Ok, entonces ¿Por el solo hecho de haber sido escrito Por el apóstol Juan Sabemos que ha sido inspirado Por el Espíritu Santo? Estaba junto con la primera Reitero la pregunta, Cris No te escapes ¿Sólo por el hecho de saber Que el autor es el apóstol Juan ¿Eso necesariamente quiere decir Que su escrito está inspirado Por el Espíritu Santo? Sí Porque el apóstol Juan Describió también Apocalipsis En la isla de Patmos Y Apocalipsis fue inspirada por el Espíritu Santo ¿Nosotros debemos esperar Que todo aquello que haya escrito El apóstol Juan Necesariamente tuvo que haber sido Inspirado por el Espíritu Santo? Solo los libros que tenemos de Juan, sí No, pero Pará, pará Mirá, fíjate Yo que soy bueno Identificando falacias Yo te estoy diciendo ahora En la cara, Cris Estás cayendo en una falacia Reitero Mirá Presta atención la pregunta Hacemos preguntas trampas En este espacio Presta atención la pregunta, Cris ¿Sólo porque Juan Supo a Juan? Supo respecto de Juan Y de sus escritos? Fíjate cómo es importante esta pregunta, Cris Con todo respeto te lo digo Porque te va a ayudar a pensar Todo lo... Vamos a probar Dime un libro apócrifo Que no ha sido considerado por la iglesia Escrito por Juan Pero es que justamente por eso no ha llegado hasta nuestros días, Cris Pero no te estás dando cuenta, Cris, del planteo ¿Vos no te estás dando cuenta del planteo? Lo que de Juan tenemos es el evangelio Lo que de Juan tenemos es las tres cartas Gracias a quién Gracias a quién Gracias a quién El apocalipsis Gracias a quién Gracias al principio de la no contradicción No, gracias a la iglesia Decir, repetí conmigo Iglesia Nosotros hoy tenemos estos testimonios de Juan Gracias a quién Porque el principio de contradicción No es un individuo que dijo Hola, soy el principio de contradicción Voy a conservar estos documentos Porque son palabra de Dios Gracias a quién Los concilios que contradicen el cano Del antiguo testamento Gracias a quién Tenemos estos testimonios de Juan Gracias a sus mismos escritos Es que la iglesia Pero que los mismos escritos Se preservaron a sí mismos Por supuesto De hecho ¿Cómo por supuesto? Cris, ¿cómo por supuesto? Si se hubieran preservado a sí mismos Tendríamos los documentos originales, Cris Nosotros creemos que la escritura Fue preservada por el Espíritu Santo No por los hombres Y es el Espíritu Santo El que Pero el Espíritu Santo ¿Qué? Pero se personificó O sea, se corporizó Y guardó estos documentos Hasta un determinado momento En la historia O utilizó Dios La iglesia Y gracias a la iglesia Como instrumento de Dios Se preservaron estos documentos Gracias 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 a los A los primeros cristianos A la iglesia Repite conmigo Que no te dé pudor decirlo Gracias a la iglesia Pero no fue la iglesia católica De occidente ¿Qué otra iglesia fue? A la que tú no perteneces ¿Qué otra iglesia fue? Fue la iglesia católica Que está en oriente A la que tú no perteneces Ok Hay muchas iglesias Decís vos Yo por palabra de Jesús Yo sé que Jesús fundó Una sola iglesia Estamos hablando Estamos hablando Que tú no perteneces a la iglesia Pero hay muchas iglesias O una sola iglesia Cris Dentro de tu contexto Como tú crees en el magisterio Puedo decir que Tú no perteneces A las creencias Y a la iglesia de oriente Pará, pará, pará ¿Cuántas iglesias hay Cris? ¿Cuántas iglesias existen Cris? No te sabría decir Cuántas iglesias Bueno, yo te lo sé decir Yendo a la Biblia Hay una sola iglesia Fundada por Jesucristo ¿Ah, sí? Sí Eso dice la Biblia Eso lo dice Jesús Muéstrame Muéstrame que los obispos Cumplen con el requisito Bueno, pero Pero vos no estás entendiendo Cris Que cuando yo te pregunto a vos ¿Quién preservó? Mirá, presta atención Cris Porque tenés un problema A la hora de sincerarte Cris Con todo respeto te lo digo ¿Quién? Si tú dices que tienes una iglesia Muéstrame que esa iglesia Respeta el principio Que Pablo le da a los obispos Que los obispos Gracias a esos análisis Que son lógicos Y entendibles para los no académicos Nuestra fe se fortalece ¿Cuál de sus obispos católicos romanos Está casado? Bien Ahí voy al punto Ahí voy Te prometo que ahí voy Te prometo que ahí voy A ver Reitero Cris Cuando hablamos de la preservación Porque vos me hablaste De la preservación de los documentos Yo te dije ¿Gracias a quién, Cris? Al principio de no contradicción No, no, no No es gracias Al principio de no contradicción No es un individuo No es una persona que preservó Estos documentos No, gracias Al Espíritu Santo Me dijiste Yo te voy a decir Claro, todo sucede Gracias a Dios Ahora Dios usa instrumentos Gracias a los primeros cristianos ¿Por qué tenés tanto problema En decir Gracias a la iglesia Se preservó el Nuevo Testamento? ¿Por qué tanto problema Y tanto No sé Me parece que ahí hay otra explicación, Cris Le damos más gloria al Espíritu Santo Que a los hombres No, pero la iglesia La iglesia es el cuerpo de Cristo Darle gloria a la iglesia Darle gloria a Cristo ¿O crees que la iglesia y Cristo Están separados? No La Biblia dice lo siguiente Yo soy la vid Ustedes los pámpanos Ustedes separados de mí Nada podéis hacer Claro, es porque la iglesia Es el cuerpo de Cristo Que es la cabeza El cuerpo sin cabeza Nada puede hacer tampoco, Cris No, esa es la tesis De la gallina sin cabeza Estimado Te das cuenta Lo que estás diciendo No puedes decir Vos decís Vos decís que la iglesia y Cristo Están desvinculados El uno con el otro No dije eso Lo que yo dije ¿Están unidos o desvinculados? Pará, pará, pará ¿Están unidos o están desvinculados? Una cosa es subsistencia Y otra cosa es vínculo Una cosa puede sobrevivir Sin que esté esencialmente vinculada a otra Claro que sí Prueba de ello Jesucristo ¿Sí? La iglesia ¿Es el cuerpo de Cristo sí o no? La iglesia No puede vivir sin Jesucristo Pero Jesucristo sí puede vivir sin su iglesia Porque te recuerdo que antes de la fundación del mundo Jesucristo ya preexistía eternamente con el Padre Y toda la iglesia ortodoxa de Oriente Tiene 80 libros Que conforman la iglesia Ahora, tú me has traído la teología de la gallina sin cabeza Me estás diciendo que la cabeza No, ¿cómo la gallina sin cabeza? Te reitero El cuerpo de Cristo es la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia, sí o no? Pero lo que tú has dicho hace un momento Te cuesta decir que sí Pero no es la iglesia católica de Occidente Ah, bueno, bueno, bueno Está bien, está bien, está bien Ahí te entendí Ahí te entendí Pero bueno, más allá de esa discusión Ese punto me parece que es importantísimo, Cris Me cuento todos los temas Yo quiero abordar este que tú has dicho Te voy a explicar que es la teología de la gallina sin cabeza La teología de la gallina sin cabeza La cual tú has dicho es que Cristo No puede existir sin su cuerpo No, jamás dije eso Jamás dije eso No podría No, yo no dije eso Yo no dije que no puede existir sin su cuerpo ¿Qué dijiste entonces? Sin su cuerpo, hablando de la iglesia particularmente Entonces te pregunto ¿Cristo puede existir sin su cuerpo? Cristo es, ¿no? En términos atemporales Sin la necesidad de más nada Es Dios, trino En su relación eterna de amor Entonces sí puede existir Cristo Sin que necesariamente tú tengas que atribuir Pero esto no se trata de existencia o no existencia Una vez fundada la iglesia Pregúntale cómo sabe que el evangelio de Mateo Realmente fue Mateo 100 en el evangelio No se menciona al autor Una vez fundada Perdón, perdón que justo salió un audio Te pido disculpas Una vez fundada la iglesia ¿Cristo no es la cabeza y la iglesia es el cuerpo Y están unidos? Se están vinculados, sí Pero el hecho de que... ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? ¿Cuántas iglesias? Cristo fundó una sola iglesia Bien, vamos, vamos que vamos por buen camino ¿Esa sola iglesia no fue la que preservó el Nuevo Testamento? Sí, pero no fue la iglesia católica de Occidente Bueno, pará, pará, vamos paso a paso Lo que pasa es que vos me saltás, Cris O sea, Cristo fundó una sola iglesia Esa única iglesia fundada por Cristo ¿No fue la que preservó la Biblia al Nuevo Testamento? Los primeros cristianos recibieron... Pará, pero los primeros cristianos ¿No eran la iglesia? Por supuesto ¿Y entonces por qué te cuesta tanto decir la iglesia, Cris? Porque no estoy negando a la iglesia Lo que estoy negando es que sea la iglesia La que yo he dicho de Tim Marín de Doping Web Vamos a elegir esto porque entramos en un trance Y elegimos que este libro sea inspirado No, yo jamás dije que entramos en un trance O que alguien entró en un trance Jamás Es por eso que acá viene a coalición los principios La iglesia se siguió de principio Los cuales te dije Principio de no contradicción Principio de que sean contemporáneos creyentes Disípulos del Señor Jesucristo Principio de que estos libros ya sean... Contemporáneos seguidores del Señor Jesucristo Ok, ok, ok Aunque no sepamos bien quién fue el autor de Hebreos Y aunque Lucas no conoció a Jesús al parecer Sabemos No sabemos al cien por ciento Si Hebreos lo escribió Pablo Ok, no sabemos al cien por ciento Entonces, ¿podemos estar seguros que no nos equivocamos? No Oh, no podemos estar seguros Entonces, ¿qué te parece si discutimos a ver Si estamos en lo correcto en seguir incluyendo Hebreos en el Nuevo Testamento? No podemos estar seguros Ok No podemos porque la definición de ese libro como canto No lo hizo la iglesia católica de Occidente Ok, no podemos estar seguros Me quedo con esa Yo, Chris, te aconsejo pastoralmente Y como hermano en la fe Anda a hablar con tu pastor Porque me parece que tenés un problema Si no estás seguro de que Hebreos Tiene que formar parte del Nuevo Testamento Tú no dijiste eso Eso es lo que tú estás concluyendo Pero vos lo que estás diciendo No podemos estar seguros A ver, si me dejas Si me dejas explicarte esto Yo lo que te dije es que no estamos seguros Al 100% de quién es el autor de Hebreos Yo no te dije que el contenido de la Carta de Hebreos No sea segura para nosotros Ok, ok El contenido de la Carta de Hebreos Es la que le trae justamente su inspiración Porque no contradice el testimonio de Romanos De hecho, tiene el mismo lenguaje de Romanos No contradice el testimonio de la Primera Carta de los Corintios De hecho, tiene el mismo mensaje Y el mismo contenido soteriológico De la Carta de los Corintios Y de hecho, tiene el mismo saludo Y el mismo despido que utiliza Pablo Aunque Pablo no sea el que se presente Aunque no sepamos El nombre de la persona que lo escribió Sabemos que es inspirado por el contenido mismo Que tiene el libro Bien, entonces es suficiente el hecho de que Se puede llamarle Jesús a Hijo de Dios Antes de la Iglesia El contenido Ok, el contenido Si un documento Pese a que no estamos seguros de quién lo escribió Porque no hay seguridad Pese a que no estamos seguros de quién lo escribió Si un documento no contradice a otros documentos Que ya sabemos que fueron inspirados Es criterio suficiente como para identificarlo Como inspirado por el Espíritu Santo Por eso ahí es la importancia del contenido de un libro Claro Ok, ok Ok Todos los demás Más los padres apostólicos Los padres de la Iglesia Absolutamente todos Después contradijeron el Nuevo Testamento Menos, bueno, en este caso hebreos Que no sabemos quién es el autor Ok De hecho sí Hay muchas citas de orígenes Que van, por ejemplo Orígenes creían en la apocatástasis No sé si sabes qué es eso Sí, 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 sí Y de hecho sabemos de que No necesariamente tenemos que esperar De que ninguno de estos autores se equivoquen Porque no creemos que los libros sean inspirados por Dios No creemos que los libros de los cristianos primitivos O los padres de la Iglesia O los padres apostólicos Sean inspirados por Dios Por ende, tranquilamente pueden cometer errores Yo lo que estoy poniendo en tela de juicio, Cris Y me parece que esto es evidente Y es más La mayor parte de los protestantes serios que conozco No van a estar de acuerdo con vos Que este criterio únicamente es suficiente Para identificar un documento como inspirado por Dios Simplemente que no contradiga lo que ya otros documentos dicen No me parece suficiente Cristian La Iglesia de Oriente que defiendes en este momento Tiene 80 libros No 66 como ustedes Para sacar doctrina de lo que dicen Ni en los concilios ecuménicos Para sacar una doctrina infalible de ellos Claro ¿Por qué? Porque tienen que pasar el filtro de lo que es la Escritura Tanto del Antiguo Testamento Como la del Nuevo Testamento No la tienen que contradecir Es por eso que te decíamos Que la Escritura es un principio Que nos ayuda a regular Todo lo que dijeron los concilios Y todo lo que dijeron luego los padres de la Iglesia Tienen que pasar el filtro de la Palabra de Dios Claro Yo como que tengo un principio Santiago Yo no subí con mi propósito de interrumpir tu análisis No, pero me encantó, Cris Me encantó Olvídate La pasé re bien, Cris Y te agradezco por haber entrado No, claro Lo que yo quiero concretar es esto Mira Este Yo todavía estoy dispuesto A entablar un debate Con un moderador Con tu persona Yo no Si tú consideras Que tienes la preparación No, yo no Tranquilo Soy una persona experta Pero Cris Ya te estoy diciendo Pero te lo estoy diciendo, Cris Yo no Yo no estoy dispuesto a un debate Ya Este Porque no estás preparado, ¿verdad? No Pero lo dijiste hace un momento Que no estabas preparado Filosóficamente Filosóficamente Particularmente en ese tema Tranquilamente te podría proponer El tema del canon Como lo estamos charlando ahora Y tranquilamente lo podría debatir con vos No tengo ningún problema Porque de hecho me parece Bastante Bastante Mala tu propuesta, Cris Con todo respeto te lo digo ¿Por qué va a ser mala la propuesta? Una cosa es que no estás preparado Porque Cris Lo que vos me estás diciendo Es que únicamente El criterio Que identifica Un documento como inspirado Es simplemente No contradecirlo Eso es una tontería, Cris Con todo respeto te lo digo Y muchos protestantes Van a levantar la mano Y van a decir No estoy de acuerdo con Cristian Izquierdo Es la contradicción de los concilios Ecuménicos y locales Claro Ok No puedes confiar En un magisterio En unos concilios Que luego se contradicen Años después Y en unos concilios locales Que están contradiciendo Concilios ecuménicos En la misma época Sí, te entiendo Entonces, si no tienes contradicción Conciliar tanto locales Como ecuménicos ¿Cómo confiar en ellos? Claro Sí, te entiendo Te entiendo Me parece una buena pregunta, Cris No te estoy diciendo No es un mal planteo Me parece que es una buena pregunta Ahora, reitero Reitero Particularmente en el tema Que estamos tratando, Cris Me parece que solo pensar Que el criterio de no contradicción Es suficiente para identificar Que un libro fue inspirado Por el Dios creador del universo Te soy honesto Me parece flojísimo, Cris Flojísimo Y es más Extiendo La mayor parte de los protestantes Serios que conozco Van a estar en desacuerdo con vos, Cris De hecho, no Ok Por ejemplo Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Por qué tú crees que Judit Capítulo 1, versículo 1 Está inspirado por Dios? ¿O puede ser aceptado Dentro del canon Que tienes como católico Apostólico romano? Judit, capítulo ¿Por qué creo que es? Yo creo que todo el libro de Judit Es inspirado por Dios Porque la iglesia sí me lo dijo Pero si Judit, capítulo 1, versículo 1 Dice Hacia 12 años Acá hay una contradicción grande Ya que Nabucodonosor Fue rey de los caldeos No de los asirios Y que reinó en Babilonia No en Nínive Porque estaba destruida Un grave error Que prueba la poca seriedad De este libro No solo en su tema cronológico Cris, te hago una pregunta Mira, mira Me parece muy buen planteo Me parece muy buen planteo Cris, de verdad Te lo reconozco Me parece muy buen planteo Ahora Cris, vos tenés un gran problema De hacerme esta pregunta ¿Por qué? ¿Vos no formás parte ahí De un evento de reformados? ¿Pero qué tiene que ver eso? No, no, no Te hago una pregunta ¿Vos formás parte De ese evento de reformados? No, yo no Yo no soy Yo no soy De teología 100% Soterológica No, no, no Te reitero la pregunta No te estoy preguntando Particularmente Tu postura ¿Vormás parte de ese evento Sí o no? Hemos celebrado El día de ayer Pero ¿Por qué no me respondés? Cris, tanto te cuesta Si apareces en la portada Tu foto aparece Tendrías que estar orgulloso En decir Che, loco Yo soy parte de esto Estoy orgulloso De haber celebrado la reforma ¿Sos parte de ese evento? De forma objetiva Me siento orgulloso De haber formado parte De aquellos que celebramos La reforma Bien, buenísimo ¿Vos sabés que hay un montón de gente Que forma parte de ese evento Que comparte con vos Que no consideraría Que tu planteo sea bueno? Porque dentro del mismo mundo protestante Dentro del mismo punto Dentro del mismo mundo protestante No se define No se define ¿Cómo es? Sobre el cambio ¿Cómo? ¿Sobre el canon qué? Ahí está, perdón Se me había ido Se me había ido Sí, me buggeé Me buggeé un momento Por un comentario acá Dentro del mundo protestante Dentro del mismo círculo En el que vos estás incluido En ese evento Todos no definen Inerrancia de la misma manera Entonces Hay personas Pará, pará, pará Déjame ahora cerrar Hay personas Que están de tu lado Y del grupo Que vos formás parte Elijan un tema Que vos domines Sostienen una inerrancia Distinta a la tuya Porque tiene conocimiento De muchos temas Es más Hay gente Que sostiene Que puede existir Errores históricos En documentos Que han sido Divinamente inspirados Son muchos De los que están ahí Con vos En ese grupo Que sostienen Que un documento Que un documento inspirado Puede contar No es una postura No es una postura protestante Cris Bueno Santiago Que puedas preguntar A todos los que aparecen En esa imagen ¿Cuál de todos ellos Acepta Judith Como un libro sagrado? Está bien Hagamos lo siguiente Me parece bien Y con esto vamos terminando Me parece muy acertado Ninguno va a aceptar A Judith Como palabra de Dios Muy acertado Ahora yo te propongo algo Cris Yo te propongo algo Mira Te lo propongo ¿Por qué entre todos No definen Qué significa Inerrancia La definición de inerrancia Y en la que todos Estén de acuerdo ¿Qué te parece? Este Claro ¿Vos decís Que van a estar todos De acuerdo? Lo podemos abordar Te hago una pregunta ¿Van a estar todos De acuerdo? Mira Lo podemos abordar Y aún con todo y eso No vamos a aceptar Los libros Ah no Obvio Te entiendo Cris Estoy de acuerdo No lo van a aceptar Ahora Pará Pará Antes que se dé la charla Esto lo vamos a dejar grabado Esto es previo Cris ¿Vos crees que todos Los que forman parte De ese evento De reformados Van a aceptar La misma definición De inerrancia? Aunque tengan Distintos Enfoques de inerrancia No van a aceptar Los siete libros No, no Está bien Estamos de acuerdo Con los siete libros Cris Ya está Tema cerrado Estamos de acuerdo No van a aceptar Esos libros Perfecto Nuevamente te pregunto Cris ¿Todos esos Van a aceptar La misma definición De inerrancia? En cuanto a los libros Apócrifos No, no, no En cuanto a los libros Mirá, acá tengo una reina valera Creo que compartimos ambos Que todos estos libros Son inspirados por Dios Bien Hablando particularmente De este grupo ¿Está bien? ¿Vos crees que todos Van a definir Inerrancia De la misma manera? ¿Van a creer De la inerrancia Lo mismo? Mira Te soy sincero Yo desconozco La postura de algunos Si conozco la de muchos Pero Tenemos el mismo concepto Respetamos el principio De la no contradicción No, no, no Está bien Pero no me estás contestando Cris Está todo bien Si no me querés contestar Decime Mira, disculpame No te quiero contestar Esa pregunta No, no, no Si te la estoy contestando De hecho La inerrancia bíblica Es un tema zanjado Dentro de La iglesia evangélica Tanto bautista Como presbiteriano Entonces todos Deberían estar de acuerdo ¿Verdad? Deberíamos estar De acuerdo Y el que de repente No lo está Es Que se yo Supongo que Es un hereje No, no, no No es un hereje No, no Nosotros siempre Vemos como elementos Disipulables Claro Son opiniones Nada más Son opiniones En este punto Una persona de repente No puede estar Al 100% capacitada Mira, mira Yo te hago una pregunta Si yo vengo Me presento En la iglesia De Cristian Izquierdo Y digo Mira, Cris Está todo bien Pero yo creo Que La Biblia Puede tener Errores históricos Y así lo predico ¿Soy un hereje o no, Cris? No, te mandamos a la escuela dominical Para que aprendas Pero no soy un hereje No, te mandamos a la escuela dominical Para que aprendas Ok, ok ¿Todo aquel que no crea como vos Tiene que ir a la escuela dominical? Todo aquel que no crea Como la academia evangélica Se ha pronunciado Tiene que aprender La academia evangélica Es el magisterio Ok, ok Ok, ok Cris Gracias por tu tiempo, querido La verdad que me encantó Haber hablado con vos Me pareces un pibe Fuera de broma Ahora fuera de todo sarcasmo Y fuera de toda ironía Que podemos llegar a tener Y entiendo Y me parece que no te vas a ofender Cuando tantas veces Te has burlado de mí Me parece que no te vas a ofender Por esta dinámica, ¿no? Querido, te agradezco mucho Por tu participación Solo quería ser un experto Porque sé que quieres Seguir analizando el debate Te lo dejaste en evidencia Hermano a este muchacho Felicito, genio Solo una última observación Capaz, te aviso por las dudas Con tiempo Capaz que no lo termine hoy Porque ya son la una y media De la tarde Y me tengo que ir Pero lo voy a seguir analizando No te quepa duda, Cris Tú decide eso Eso ya es cosa tuya Lo único que quiero aclarar Es que si es que Estaba pidiendo un debate contigo Es porque de alguna manera Consideré que si estás preparado En hacer análisis objetivos Como tú mismo lo estás diciendo ¡Vamos! Pero eres tú mismo El que me ha respondido Que no estoy preparado En este caso En este tema específico Lo cual yo considero Y respeto Ahora, tú avísame Tú avísame Cuando tengas la preparación Suficiente Para sostener un debate Sobre la Eucaristía La Inmaculada Concepción de María O la Asunción de María A los Cielos Son tres temas Que te dejo abiertos A tu disponibilidad de elección No, pero no quiero debatir, Cris Ya te lo estoy avisando No quiero debatir con vos, Cris Porque no te sientes Con la preparación para todo No, no, no No es por eso Es que no me resulta atractivo Un debate con vos, Cris Con todo respeto te lo digo No me resulta atractivo ¿Por qué razón sería? Disculpa, no entiendo Simplemente no me resulta Atractivo Nada más que por eso Mira, vos fíjate una cosa Miedo no es Porque si no No te hubiera invitado No te hubiera invitado No te hubiera dado permiso Para que entres a mi espacio Miedo no es Simplemente no me resulta atractivo Me parece que es suficiente criterio Como para poder escoger Que debate y que no No me resulta atractivo Un debate con vos, Cris Con todo respeto lo digo Tú quieres escoger el tema En todo caso No, no, no Con vos Con vos no me resulta atractivo Perdón Si soy demasiado así directo No me resulta atractivo Por eso tampoco te lo pedí Yo no lo hacía tanto Por tu persona Si no lo hacía Por la multitud de personas Claro Que ven tu canal Y que están llevando Gracias a Dios Nos sigue mucha gente Gracias a Dios Hay gente que te ve Y puede sacar críticas objetivas De lo que haces Sí Y también muchos Que se convierten A la fe católica Por la burocracia Seguramente Seguramente Y es justamente Por eso Es que nosotros Tratamos de dirigirnos A la gente Que puede ver Los aciertos O los errores Que una persona Pueda tener Y que se puedan medir Y someter en un debate Con modelos Y con tiempos Efectivos Pero Quédate tranquilo No es miedo, Cris No es miedo Si hubiera sido miedo No te hubiera dejado Entrar al stream, Cris Quédate tranquilo Que no es miedo Lo que sí Con todo respeto, Cris Creo que estoy en todo Mi derecho de decirte Mirá, Cris La verdad es que ya vi Varios debates tuyos Ya pude intercambiar Con vos No me resulta atractivo Tener un debate con vos Con todo respeto Te lo digo Respetame, Cris Solamente voy a leer Lo que tú me dijiste Este Que no No estás preparado Para el tema De la eucaristía Claro, filosóficamente Si fuera otro tema En el que estoy preparado Con gusto O sea, estoy leyendo Pero es que te lo acabo De decir, Cris Te lo acabo de decir Yo tranquilamente Podría tener un debate Con vos Respecto al canon Acá hay dos premisas O una es que Premisa Pará, papi Es que sí Porque mira Si tú me dices Que no estás preparado Pero Cris Nuevamente Entendeme Entendeme, Cris No me resultas atractivo No me resultas atractivo Para un debate No es mucha vuelta Que darle ¿Estás preparado? ¿O es que no te resulta Atractivo el debate? No ¿O no te resulta Atractivo el debate? Respecto A ver Para Para ya Para ya ir finalizando Porque si no me pareces Viste cuando en una relación Está el tóxico Que dice No me dejes No me dejes Me decido Me decido Me decido Tranquilo Silogista Tranquilo Me decido Te lo planteo Vos me propusiste Un debate Sobre la Eucaristía Para Para que se cortó Un cachito Ahí volvió Se restableció En otro tema Puedo En otro tema Puedo Estar preparado Como por dar un ejemplo Como para charlar con vos Me encuentro preparado Para debatir El tema del canon Ahora Con todo respeto Te lo digo No me resultas atractivo Para un debate ¿Por qué? Porque ya vi Algunos debates tuyos Y ahora tuve esta experiencia De intercambiar con vos Y los resultados Es No me resultas atractivo Cris Con todo respeto Te lo digo No hay problema Me quedo Con el Con el Con el Con el Con el punto Donde dices Que no estás preparado Para debatir Filosóficamente Vos si estás preparado Cris Estamos preparados Para eso ¿Filosóficamente? Filosóficamente Estamos preparados Ok La verdad que Una sana envidia Te tengo Yo filosóficamente Entonces Hermanos católicos Aquellos que tengan Formación filosófica Tomista Y que quieran Debatir con Cristian Izquierdo Filosóficamente El caso de la Transubstanciación Entiendo que Cristian Puedes tranquilamente Aceptar el debate Porque él Filosóficamente Está preparado Para hacerlo Pero no es para Que me envidies Ni es para jactarme Es porque simplemente Te envidio solamente Tú no estás preparado Para hacer un debate Filosóficamente Sí Filosóficamente Y selectivo Claro que soy Cris Hay temas que conozco Y hay temas que no conozco No puedo debatir temas Que no conozco No estoy acá obligándote A que lo haga Simplemente que sea sincero No estás preparado Estoy siendo sincero Estoy siendo sincero